Ahí está el último relevo de Rodrigo, van a entregarse ya a la zapeta. Una vuelta más. Miren en primer lugar el equipo de Rodrigo, esta es la cuarta vuelta ya. Ya está Rodrigo ahí listo. Rico primero, los dos segundos. Y ahora sí, Rodrigo ahí está listo. Estoy temblando. Ahí está ya. ¡Listo Rodrigo! ¡Go, go, go! Vienen primero, el equipo de Nico. Este es mi Rodrigo. ¡Este es Rodrigo! ¡No! Los dositos! ¡Son cuatro voces! ¡Ahora! ¡No! Uno. ¡Go, Rodrigo, go! La siguiente es una vuelta más en la cuarta. Esta es la segunda vuelta. Yo estoy temblando. ¿Me vienen? ¡Vamos, Rodrigo! Esta vuelta que viene es el sprint y ya empezó a correr. ¡Ahí va a pasarlo! ¡Woo! ¡Flash! ¡Flash! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Bien, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Woo! ¡Hoo! ¡That´s my ball! ¡Yesss! ¡Woo! ¡Gracias!